Yo te vi con mis propios ojos Esta vez no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme De estar seguro y tomar mi decisión Hasta aquí llegó tu gran mentira Para qué, no hay nada que insistir Por este tiempo, de ver mi desventura No importó nada Y hoy ves, llegó el final Esta vez es la definitiva No daré, un solo paso atrás Te sugerías, buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Senti que el mundo se me derrumbaba Que para mí, todo terminaba Senti que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Dame tu cuerpo, de noche y de día Vela tus sueños, te cuidé como a una reina Y tú preguntaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tu cinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores, con cinta roja pintaré tu nombre Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía, cuando me dijiste que no me quería Te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día Dime tus sueños, te cuide como a una reina, y duplo encontraste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte, me has hecho daño pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores, con cinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores, con cinta roja pintaré tu nombre Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré, que como yo te amaba, nunca encoñarás Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor No te lo he vendido, no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré, que como yo te amaba, nunca encoñarás Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Aunque me muera de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré ni una lágrima Ni ensalaré un lamento Llorar de amor, eso nunca Ni ver por ti que tú fuiste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Música Que dolor siento en mi pecho Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar, no voy a llorar Esperaré sonriente el final Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Música Que dolor siento en mi pecho Y que angustia Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar con mi vida Música Ya no encuentro paz ni calma Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar, no voy a llorar Esperaré sonriente el final Poquito a poco Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Poquito a poco me voy a morir Pero llorar por ti yo jamás Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor No quiero ya la vida Si no estas junto a mi Ya para que vivir No se yo no comprendo Porque ya no me quieres Aunque me desprecies Aunque me desprecies Mas yo te querré Aunque me desprecies Aunque me desprecies Mas yo te querré Música Aquellos recuerdos Que en mi tu dejaste Viven dentro de mi Más para recordarte Más para recordarte Y desde que te fuiste Más grande es mi sufrir Vagaré errante Con esta tristeza Que dejaste en mi Música Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Música Música Aquellos recuerdos Música Que en mi tu dejaste Música Viven dentro de mi Música 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 Con esta tristeza que dejaste en mí Dime que me quieres que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Sé muy bien que tú comprendes La pena tan grande que llevo dentro de mí Vivo desolado y triste Desde que te fuiste no sé lo que es vivir Pero si este cruel sentimiento No vale la pena y te voy a olvidar Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad Yo no me haría sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Y así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Si estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo es tu pretenda Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Sin mí no podrás vivir Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo con alguien El amor de tu amor El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más de este dolor Y es inmensa está en mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su corazón De mi mente su recuerdo 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 Quiero besar Quiero besar tus labios Quiero besar tus labios de rubí Fue la primera noche Fue la primera noche que te vi Cuando me enamoré con Frenesí Besos apasionados yo te di La magia de tu amor me cautivó Esos ojitos negros parece que me dicen Que esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen Que esa boquita hermosa yo la voy a besar Música El amor que te di Fue amor puro y tu bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Música La nave se está prestando A despegar Que pena Llevando En sus entrañas Te buscaré Toda mi vida Te esperaré Música Música La gran ciudad La gran ciudad la está esperando Pero sus ojos van lagrimeando Quiero llorar por tu ausencia Llorar Llorar Toda mi vida Toda mi vida Te esperaré Música 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 Comprende Música 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 El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Y que sí Estoy pensando en ti Te estoy soñando Quizá pienses en mí Te estoy buscando Vivo pensando en ti Cuando llegue la aurora Cuando la tarde cae Cuando la luna asoma Estoy pensando en ti Mientras el agua corre Por el mismo sendero Donde te hablé de amores Estoy pensando en ti Te estoy buscando Los días van pasando Y no te he vuelto a ver Estoy desesperado Estoy desesperado Pensando en ti Mi bien Yo quiero que me digas Mi bien Mi bien ¿Fue el motivo? ¿Por qué? Con tanto olvido Pagaste mi querer Mis ojos quieren mirarte Mis labios quieren besarte Mis brazos quieren tenerte Y que la muerte venga después Escríbeme mi bien No me dejes sufrir Mira que por tu culpa Me matará el dolor Me matará el dolor Escríbeme mi bien No me dejes sufrir Que mi único consuelo Solo será tu amor No me dejes sufrir No olvidita No olvidita Yo no voy de abandonarte No olvidita Niñita, yo no te haré sufrir, si tus besos a mi alma le han traído, eterna dicha y eterna felicidad. Es el carmín de tus labios, causante de mi desveno, es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba solo y sin ti? Es el carmín de tus labios, causante de mi desveno, es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Tú fuiste mi gran amor, yo no sé qué te pasó a ti, y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer. Busco en tu recuerdo una ilusión, y al saber que tú, Aún me quieres, pienso que tú al fin regresarás. Espero no te arrepentirás, al recordar nuestro gran amor, y si algún día tú quieres volver, Venga a mí, te esperaré. Si tú piensas conformarme, con un poco de cariño, Tú estás equivocada, eso no puedo aceptar, del amor que me juraste, solo migajas me has dado. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas, compartir mi amor con otra, a ti no te va a gustar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas, compartir mi amor con otra, a ti no te va a gustar. Si tú piensas conformarme, con un poco de cariño, Tú estás equivocada, eso no puedo aceptar. Del amor que me juraste, solo migajas me has dado. Y si tú me das migajas, mejor fuera a terminar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas, compartir mi amor con otra, a ti no te va a gustar. Yo quiero tu amor entero, no puedo aceptar migajas, compartir mi amor con otra, a ti no te va a gustar. Compartir mi amor con otra, a ti no te va a gustar. Migajas, migajas, solo migajas, de tu amor no quiero yo. Yo quiero tu amor entero, migajas, no quiero yo. Migajas, solo migajas, de tu amor no quiero yo. Migajas, solo migajas, de tu amor no quiero yo. Que te has creído tú, porque yo te quiero, hoy vas a hacerme fieros, jurando que te vas. Que te has creído tú, que vas a amenazarme otra vez con dejarme, yo voy a llorar. Que te has creído tú, que al ver que te está yendo voy a salir corriendo, gritando a donde vas. Que te has creído tú, que es un honor quererte y para no perderte te tengo que rogar. Que te has creído tú, que es un honor quererte y para no perderte te tengo que rogar. Que te has creído tú, que te has creído tú, si no aprendiste a amarme, aprendí a respetarme, ahora te me vas. Que te has creído tú, que te has creído tú, mi amor no se arrodilla, se muere y no se humilla, ahora te me vas. Que te has creído tú, mi amor no se arrodilla, se muere y no se arrodilla, se muere y no se arrodilla. Que te has creído tú, que te has creído tú, si no aprendiste a amarme, aprendí a respetarme, ahora te me vas. Que te has creído tú, que te has creído tú, mi amor no se arrodilla. Que te has creído tú, mi amor no se arrodilla. Y vas a olvidarme poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo, a mí me da pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega, ni el agua ya vida, de pieza a cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos, quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar la cabeza con la que tú tienes Te vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito No puedo creer, lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo, a mí me da pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega, ni el agua ya vida, de pieza a cabeza, yo soy más bonita El mundo es pequeño, pronto nos veremos, quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza, al ver que no puedes, alzar la cabeza con la que tú tienes Yo no sé llorar Yo no sé llorar, pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón Tendrás, tú tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer Así como te quise yo, nadie, nadie te querrá Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó Que yo por adorarte tanto, me quedé sin corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer Así como te quise yo, nadie, nadie te querrá Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó Que yo por adorarte tanto, me quedé sin corazón Yo no sé llorar, yo no sé llorar Yo no sé llorar, pero estoy llorando, llorando de amor Yo no sé llorar, yo no sé llorar El llanto es la pena de mi corazón 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 Yo no sé llorar, yo no sé llorar, yo no sé llorar